¿Qué es la diferencia entre los indígenas? Entre los indígenas hay algo que se llama difracismo, es una forma muy hermosa de lograr entrar con un concepto muy importante uniendo dos conceptos, se unen estos dos conceptos y surge un tercero, difracismo. Y uno de los más importantes difracismos indígenas es flor y canto, para designar, para surgir este tercer concepto de la verdad divina. Flor, porque yo cuando veo una flor, si bien no veo la raíz, entiendo que tiene una buena raíz para producir una buena flor y por ello un buen fruto. Yo si quiero tomar en mis manos esa flor, la arranco y en el momento en que yo quiero pues poseerla, en ese mismo momento muere, la arranco de la raíz, muere. Canto, yo puedo poseer algo del canto, pero todos los demás también. Así que el único que puede poseer la flor, es su raíz, para siempre, es Dios. El único que puede contener el canto y ser la fuente de este mismo, es Dios. Así que flor y canto es la verdad divina. Con esto en mente, como vemos aquí al Padre de la fe, que habla, yo diría, muy, muy así, al tú por tú con Dios, y hay un anhelo que guarda en el corazón, Abraham. ¿Cómo podré tener, pues, paz en mi corazón, si lo que tanto anhelo, no lo voy a tener? Ya estoy viejo, es descendencia, es mi ser en la persona de mi hijo, un hijo que nunca vendrá, porque yo ya estoy a punto de morir. Y así se lo dice a Dios, el anhelo de su corazón. Y qué hermosas palabras para Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu paga abundante, le dice Dios. Y le manifiesta cómo tendrá muchos hijos, como las estrellas del cielo, hijos de sus entrañas, suyos, que serán como las estrellas, incontables, innumerables. Se lo promete haciendo una alianza. No puedo dejar de recordar, obviamente, con estas palabras, no tengas miedo, no temas, Abraham. Obviamente, las palabras de Santa María de Guadalupe en este lugar bendito. Un lugar bendito, que cuando se acerca Juan Diego a un lado del Tepeyac, la primera vez, el sábado 9 de diciembre, escuchó cantos. Cantos en lo más alto del Tepeyac. Obviamente, con esto, se está dando cuenta el indígena, que estos cantos preciosos, estaban haciendo esta apertura, digamos, de lo divino para él. ¿Cómo lo llama la Santísima Virgen? Sube en este lugar, y es cuando le manifiesta a la Santísima Virgen de Guadalupe, que lo que tanto desea, lo que tanto anhela a ella, es un templo, una casita sagrada en el llano del Tepeyac. Qué interesante que todo esto, que es histórico, pero trasciende, comienza precisamente con cantos, y se une todo esto con flores, flor y canto. Cuando la Santísima Virgen, ante la petición del Obispo, para probar este lugar, para probar, edificar este lugar bendito, le dice, sube a lo alto, precisamente allá donde se escucharon esos cantos, y vas a encontrar flores. Con esto entiendes, como para el indígena, en su mentalidad, flor y canto, en este momento, para él, significa la verdad divina, la señal que va a aportar en su propia persona, en su tilma, va a ser la señal divina. Y con esto, él se manifiesta tan contento, tan feliz, cuando baja del cerro y enseña las flores a la Santísima Virgen de Guadalupe, ella toma de esas flores y las pone en el lugar correcto, dentro de su tilma. Recordemos que para el indígena, la tilma significa, la continuación de la persona. ¿Y dónde está pasando todo esto? Donde ella pone las sagradas flores, las benditas flores, que habían nacido en un lugar estéril, en un lugar muerto, y además en un tiempo de muerte, puesto que helaba, precisamente en el llano del Tepeyac, donde ella tanto deseaba esta casita sagrada. Es ahí, en el llano del Tepeyac, donde le había manifestado a Juan Diego con toda fuerza, no tengas miedo. Exactamente esta palabra que es dirigida a Abraham, de parte de Dios. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección y resguardo? Exactamente también lo que escuchó Abraham de parte de Dios. Yo soy tu escudo. ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? Juan Diego en ese momento se encuentra en el llano del Tepeyac, donde ella tanto deseaba, tanto anhelaba esa casita sagrada. Y donde nos manifiesta la alianza con Jesucristo nuestro Señor. Te recuerdo que ella viene embarazada. Jesucristo nuestro Señor es Él quien ha dado la vida en la cruz por nosotros. Y viene precisamente en el Inmaculado Vientre de Santa María de Guadalupe. Y viene en todo lo que es el Cerro de Tepeyac, y exactamente ahí en el llano del Tepeyac, donde ella tanto anhelaba esta casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Él que es el único, eterno sacrificio. Así como vemos en Abraham que hace un sacrificio, aquí es Jesucristo quien ha dado este sacrificio. ¿Quién es este sacrificio en la cruz? Es Él quien viene a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, en un hecho de verdad portentoso. Lo que nos recuerda a nosotros, que ahí está el punto, el anhelo más grande en el corazón humano. Y yo quiero manifestarte a través de lo que ellos decían, con poesía, poesía, lo que también podríamos definir con flor y canto, con poesía a los indígenas, lo que tanto anhelaba el corazón indígena. Antes de la llegada de los españoles, por supuesto, antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ellos decían esto, flores, flores con ansia mi corazón desea, sufro con el canto y solo ensayo cantos en la tierra. Quiero flores que duren en mis manos. Yo donde tomaré flores hermosas, hermosos cantos, jamás los produce aquí la primavera. Sacerdotes, yo os pregunto, ¿de dónde vienen las flores? El canto que embriaga, el hermoso canto, solo proviene de la casa, del interior del cielo. Solo de allá provienen las variadas flores. ¿Quién no anhela las flores? Oh, dador de vida, bañadas están del sol tus múltiples flores. Son tu corazón, son tu cuerpo, oh, dador de la vida. La Virgen de Guadalupe anhela una casita sagrada para manifestarlo, para ensalzarlo, para ofrecerlo a Él, que es su amor persona. Dios anhela, Dios anhela estar en tu corazón. Él quiere ser tu Dios y Señor, que es tu escudo, que es tu protección. y viene aquí para poner Él en tu corazón esas semillas, esas cosas buenas que deben de brotar en nuestra vida de cada día. Desde ahí, desde ese corazón, deben de surgir esos frutos buenos para nuestra sociedad, para nuestro pueblo, para bendecirlo ayudándole, siendo esos buenos profetas, siendo esas personas que ven por los demás, que ayudan a los demás, que tienen misericordia por los demás, que se entregan por los demás. Todo eso surge de un corazón lleno de Dios. Dios tú eres, nosotros somos, el anhelo de Dios, de hacer su casita sagrada, precisamente, en lo más profundo de tu corazón. Que Dios nos bendiga.